¡Suscríbete! Realmente queremos que nos hables de todos los platos que nos trae Porkinator. Buenas noches, muchas gracias por la visita. Y bueno, lo que Flames les ofrece ahora como Porkinator, les ofrecemos todo lo que es envase de la carne ahumada. Nosotros hacemos un trabajo de 4 o 5 horas para trabajar la carne. Y bueno, les ofrecemos desde un plato de deliciosas costillas, que son 300 gramos de costilla, que es muy buena porción para que una persona quede completamente satisfecha. Tenemos también los sándwiches, ya sea de pollo o de cerdo ahumado. Tenemos también los burritos y los tacos también. Algo muy sorprendente que ustedes lo tomen muy en cuenta es que Porkinator trabaja con las bolsitas realmente que no son, digamos, desechables. Son bolsitas ecológicas, algo muy interesante para mucha gente. Así es, nosotros también tenemos conciencia con lo que es el cuidado al medio ambiente y tratamos de no usar el plástico, que es bastante dañino. Entonces usamos lo que son las bolsitas de papel y así podemos ayudar un poquito al cuidado del medio ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la invitación a toda la gente que desde hoy estoy muy segura que le van a seguir la invitación para las redes sociales, número de WhatsApp y la dirección donde se encuentra? Muchas gracias, bueno, los esperamos. Estamos en Flamers, estamos sobre la avenida Dorbigny, esquina Melchor Pérez y también pueden visitarnos en nuestra página de Facebook que siempre estamos lanzando promociones, ofertas de acuerdo a fechas especiales que vaya haciendo. Tenemos también lo que es para los cumpleañeros que recién nada más lo lanzamos y el cumpleañero no paga. Si viene la familia, viene un grupo de amigos, el cumpleañero se hace pedido de lo que guste y el cumpleañero no paga. Y bueno, esta promoción la tenemos fija, entonces todas las personas que se acerquen directamente presentan su carnet de identidad de que es el día de su cumpleaños y le regalamos lo que guste. Así que usted atento porque próximamente Ahumados por Kinator va a estar lanzando muchos premios y sorteos para ti, así que mucho ojo y vamos a estar anunciando en las páginas y en las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros, realmente algo muy interesante lo que nos acabas de decir. Muchas gracias a ustedes por la visita y bueno, invito a toda la gente que pase por Flamers y a degustar de los distintos platos que les ofrecemos.